O la voz principal de la agrupación Dulce Amor Pasión Internacional Que ya está preparándose, ya está cambiándose Vamos sin parables Sigan bailando por favor En el escenario de ustedes En las piezas de ustedes Y esa canción que dice Ya no quiero ser tu amante Me cansé de ser la otra De ser tu amante y nada más A ver si nos das un espacio por favor para nosotros ¿Dónde están los amantes? ¿Dónde? ¿Dónde están los amantes? ¿Dónde? Sí, sí Hey, hey Por favor, que bailen los novios ¿Y dónde están los chicos solteros? Sí, sí Sí, sí Hey, hey Y ahora lo cantamos suelte Comprendo que no soy nada en tu vida Salud Tan solo fui una más que te brindé Arriba tu tío Momentos de placer y de ternura Que calma tu deseo y ansiedad Hoy me voy, me voy lejos de ti Porque tu corazón no es solo para mí Hoy me iré, me iré lejos de ti Porque no quiero ser tu amante y nada más Hoy tomo una decisión De alejarme de tu vida para siempre Me cansé de ser la otra De ser tu amante y nada más Adiós amor Yo me voy Porque no quiero ser la otra No digas que a esa mujer ¿Y dónde están los amantes? ¿Dónde? ¿Dónde están los amantes? ¿Dónde? Sí, sí Hey, hey Para los chicos de Arriga Chela Y dónde están los varones Arriga los varones, los machos Sí, sí Hey, hey Saludos a Arriga Chela Comprendo que no soy la de tu vida Tan solo fui una más que te brindé Eso Momentos de placer y de ternura Que calma tu deseo y ansiedad Hoy me voy Me voy lejos de ti Porque tu corazón No es solo para mí Hoy me iré Me iré lejos de ti Porque no quiero ser tu amante y nada más Charito ¿Y dónde están los varones? Varones de doble sentimiento ¿Sí o no? Charito Charito Y cómo va a ganar los novenos padrinos Abajito 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 Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Y abajo ¡Hoy me voy! Hoy me voy Hoy me voy lejos de ti Porque tu corazón No es solo para mí Hoy me iré Me iré lejos de ti Porque no quiero ser tu amante Así salen varones, se gozan, tienen dos mujeres, tres mujeres, pincan flores, y dicen Mérate un poquito más, mérate un poquito más, mérate un poquito más, duro, duro Mérate un poquito más, mérate un poquito más, duro Para el Julio César, sí, sí, hey, hey Salud, cariño, salud Eso, gracias Sí, sí, hey, hey Sí, sí, hey, hey, rico, sabor, toma ¿Se cansaron? Me parece que no han cenado, ¿se cansaron sí o no? Que sigan la alegría, que sigan el sabor Se llama Sí, sí Y no les regozamos a prohibidos Al estilo de Rosario Flores Para la gente rico, vaca Para todos los parazoncitos prohibidos Así como tú, así como yo Sí o no Y como dicen Cintura Cintura, cadera 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 Arriba en las manos y arriba en las manos y arriba en las manos Las mujeres dicen Fuertecita, 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 fuertecita Fuertecita, 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 fuertecita Pinchoyo Mis ojos están dormidos Para verte mi amor De mi corazón Cada día te adoran Si tu amor es dormido Estamos comprometidos El secreto de amar Que no tienes en ti Te amaré Por más que nos critique Por más que nos desprece Seguirás Tú seguirás Pensando en mi cariño Esperando el momento Para darme los pies Ocultar este amor Dime Que siento por ti Quiero gritar al mundo Dime chiquita Te amo Te amo Que rico Para darme los amores Para darme los amores Por los míos Y lo ganamos Suerte Y te amaré Por más que nos critique Por más que nos desprece Se va a evitar Tú seguirás Tú seguirás Pensando en mi cariño Esperando el momento Para darme los pies Salud, salud, salud ¿Y dónde están las cervecitas? Arriba, arriba Sírvete lleno Si no te sirves ¿Para qué sirve el sombre? Eso Arriba la cerveza De quinceña Dice Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Yo quiero ver Cómo bailan los varones Ese movimiento sensual Vamos Abajito 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 Más abajo Más abajo Ya no jalas Ya no subes Si es que subes Te resbalas Sírvalo No Eso Si es que subes Se queda acostumbrado Hey Rico Toma Salud por los recién pesados Y por su felicidad Por este hermoso día Por los patrinos Salud, salud Gracias por la cervecita Hacen las manos arriba Levanten las manos arriba Levanten las manos arriba Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Riquito Mami Ahora lo cantamos Suerte Ahora Ya ahora Que ya todo acabó No puedo creer Cintura Amando que yo viviré Amando que yo viviré Amando que yo viviré Amando que yo viviré Me estoy muriendo de fe Amando que yo viviré Amando que yo viviré Para que yo viviré ¿Para qué quiero viviré? Si tú ya no estás Pero quiero morir No puedo creer Tres, dos, dos Para los corazoncitos Sufridos Solitarios En soledad Te extraño Como te extraño En soledad Lloro por mi cuerpo Amando que yo viviré Amando que Más destinado Amándome Yo viviré Jamás Sigue Sigue Yo ya no quiero vivir Ya no Por mi Estoy muriendo de fe Otra vez Sigue Sin ti Sin ti Para que caro esta vida Para que Hey Por mi Lágrimas voy a derramar Si llora El amor es así Se sufre se llora Pero también se aprende Si o no Claro Esa es la buena verdad Charito Esa es la ley de la vida Porque Dios lo quiso así No andamos de bonitos Sin ti Sin ti Sin ti Ya no quiero vivir Hey Si Por mi Por mi Por mi Por mi Estoy muriendo de fe Si Si Por mi Si Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Estamos bailando Un, dos, tres Ahí Un, dos, dos Estás gozando Un, dos, tres Ahí Pasito para frente Pasito para adelante Pasito para delante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para adelante Pasito para atrás Eso Eso ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Eh! 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 ¡Rigo! ¡Rigo Maca! ¡Y los enamorados! ¡Eh! ¡Y siguen los éxitos! ¡Productora Pelé! Guzmán Morihuela Y para los imparables Imparables del escenario Porque nadie Porque nadie nos puede parar Y el que nos salta es un cachudo ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y salta, que salta! ¡Abajito, Bobby! 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 El amor de mi vida Siempre serás tú Es tu cariño El amor que te da El amor de mis sueños Siempre serás tú No quisiera perderte Ni pensar que te irás ¡Tú, tí, cantamos fuerte! Y si tú me des ¿Cómo? Yo me ¡Fuerte! Y si tú me engañas No sé qué Por este lado Y si tú me des ¿Cómo dices? Yo me Si tú me engañas ¡Fuerte! 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 El amor de mi vida ¡Fuerte! ¡Fuerte! El que no salta es una mañosa ¡Sálganos, sálganos! ¡Hey, hey! ¡Sálganos, sálganos! ¡Sí, sí! ¡Sálganos, sálganos! ¡Hey, hey! Y dice ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¡Que levante la mano! ¿Dónde está la mujer? ¡Arriba las mujeres! Oye, cómo la hicieron las mujeres por igual a todas El amor de mi vida Siempre serás tú Crece tu cariño El amor que tú me das El amor de mis sueños Siempre serás tú No quisiera perderte Ni pensar que te irá ¡La gente nos adere! Y cómo dices Si tú me des Tú te Yo me Dice Si tú me engañaras No sé qué hay ¡La rica llega! Si tú me des ¿Cómo? Yo me Si tú me engañaras No sé qué hay Seguimos, seguimos, seguimos Salud Salud Para las ex y bailaritas de la rica chela ¡Qué rica se está la chela! Y dice Si tú me dejando, si tú me dejando, yo me morir Si tú me engañaras Si tú me engañaras No sé qué hay Si tú me dejaras, yo me morir Si tú me engañaras, no sé qué hay Por favor, si tú me engañaras Por favor, si nos traen un parcito de agüita reservada Por favor Vamos a decir esto, chicos Todos tenemos sed, sed, sed Pucha sed, sed, sed Tenemos sed, sed, sed Y todos saltando ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Sí! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Salta que santa! ¡Bajito, bajito! ¡Bajito, bajito! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Más abajo allá! Después por qué se rompen los pantalones ¡Eh! ¡Rigo! ¡Sabroso! Tienes otra canción Que ya está En tu corazón ¡Sí, sí, sí! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están las cheleras? ¿Dónde? ¡Toma que toma! ¡Salud, salud! Por ella, por ella ¡La botella! Por esa, por esa ¡La cerveza! Y por ellos, aunque mal pague ¡Sí o no! ¡Salud, Hernando! ¡Que se ve con la cajita de cero! Juraste, amor eterno Te juraste No dejarme nunca ¡Arriba, Tuti! Prometiste Amarme siempre Sin embargo Tú me dejaste Me duele perder Pues santa, ven de ella ¡Ey! 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 Para que seas feliz Me duele perderte ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y dónde están los casados! ¿Dónde? ¿Dónde están los casados? ¿Por dónde? ¿Dónde están los casados? ¡Del mayor rando! ¡Eso! ¡Gosta en la vida la gente rica! ¡Eso! 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 ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¡Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¡Que levante su cervecita arriba, arriba! ¡Salud, chelito, salud! ¡Toma tu cerveza, toma! ¡Toma tu celita, toma! ¡Toma tu cerveza, toma! ¡Toma tu chelita! ¡Hace la mano arriba! ¡Levante la mano arriba! ¡Hace la mano arriba! Levanten las manos arriba Toma, rico Este es un clásico Y donde se nos decepcionaron las decepcionadas Homenaje a la espera en Alicia del Nado Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Toma, que toma Salud, señora Nena Orlando, rico por ustedes Decepcionada estoy tomando Pero si querán Porque un ingrato me ha traicionado Que rico será, Miriam Tengo una herida aquí en el pecho Me han desfruzado en tu corazón Cervezas, más cervezas Toma, para olvidar Cervezas, más cervezas Calma de este mundo Con dinero, sin dinero Toma mi cervecita Salud, mi amor, salud Y quien me da la razón Toma, señorito, mamón, padrín Amiga ¿Quién va tomando por un amor? Todos, señorito, todos ¿Quién va a sufrir una traición? Todos, por todos Salud por aquel ingrato Por aquí en bañoso Por aquí en bañoso Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Toma, que toma Salud, salud, salud Salud por aquel ingrato Esto, por favor Tengo una herida aquí en el pecho Adiós Me han destrozado el corazón Cervezas, más cervezas Toma, para olvidar Cervezas, más cervezas Calma de este dolor Con dinero, sin dinero Tomo mi cervecita Que sirve un vaso lleno Y quien me da la razón Siempre hay un motivo Para tomar la cervecita Que tomarás de alegría Yo tomaré por la cervecita Por siempre hay un motivo Para tomar la cervecita Tú tomarás de alegría Yo tomaré por decepción Tú tomarás de alegría Yo tomaré por decepción Salud Salud amigos Somos imparables Del escenario Para ti Para tu corazón Y como bailan los imparables Mira como bailan los imparables Mira como gozan imparables Mira como bailan los imparables Ese movimiento Así Así Salud Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-hielito Sa-sa-sa-sa-sa-hielito Gira, 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 gira Empezamos de esa manera a bailar el estilo de Rosario Flores Y dice ¡Sí, sí, sí! ¡Viva a la vez! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡Salud ya desde arriba! ¡Todos! ¡Salud ya desde arriba! ¡Que levanten! ¡Salud ya desde arriba! ¡Contesta por favor! ¡Sohana! Vivo triste esperando tu llamar ¡Así! Sin saber nada más atrás de mí Mi corazón te pide y llámalo ya Quiero decirte lo que siento por mí ¡Putigando! Aló, 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 ¿por qué no me contestas? Llamando estoy, quiero escuchar tu voz Sufren de estar, vivo desesperada ¡Ay, no sabré nada de ti, mi amor! ¡Un, dos, tres! ¡Contesta por favor! ¿Con quién estás? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y para la vez! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡Señores! ¡Orlando! ¡Señora Nerva! ¡Muchas felicidades! Para los recién casados ¡Eso! ¡Mucha felicidad! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y a los patrinos! ¡Cuéntanos, chelitos! Te llamo, siempre sueno cubano ¡Así! No contestas, dime con quién estás Ya no soporto, está mi soledad Quiero decirte que me muero por ti ¡Adiós, chelitos! ¡Adiós, chelitos! ¡Adiós, chelitos! ¿Por qué no me contestas? Llamando estoy, quiero escuchar tu voz Sufren de estar, vivo desesperada Al no saber nada de ti, mi amor Contesta, por favor ¿Por qué no me contestas? ¡Celitos! Encima de quién estás No piense más, mujer Lo que pasa es que estoy trabajando Y mi jefe no permite celular en el trabajo ¡Y dice! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¿Por qué no me contestas? Y me, chiquito Llamando estoy, quiero escuchar tu voz Sufren de estar, vivo desesperada Al no saber nada de ti, mi amor Levántame la mano más arriba La mancha más alegre Y donde está la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Arriba, arriba, arriba Y la mancha más alegre Sí, sí Y la mancha más alegre Y donde está la familia Capira Para la familia Capira La familia suyo La familia Yankee Para ellos con mucho ganillo Somos sin baratas para cenar Y esa canción me dice Solo dame una oportunidad Solo una mi amor Y como dice Así, 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 así Y las palmas arriba te suene Y las palmas arriba te suene Y las palmas arriba te suene Pero que suene, pero que suene Así, así Y a dónde le gustan las mujeres Ahí, ahí Y cómo lo hacen los hombres Así, así, eso Me conozco que te he fallado Soy consciente de mis errores Perdóname por los malos momentos Que te hice pasar Quiero pedirte que regreses A mis pasos, mi amor Mi amor, te prometo que esta vez No te detraudaré Y dice Tengo una oportunidad Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Y los varones Tengo una Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Un, dos, tres Sé que te fallé Diga chiquita Solo dame una oportunidad Está bien Solo una mi amor Y cómo dice Así, 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 así Y las palmas arriba Que suene Y las palmas arriba Que suene Y las palmas arriba Que suene Pero que suene Pero que suene Así, así A dónde le gustan las mujeres Ahí, ahí Y cómo lo hacen los hombres Así, así Te conozco que te he fallado Soy consciente de mis errores Por no darme Por los malos momentos Que te hice pasar Quiero pedirte que regreses A mis brazos, mi amor Y a lo más Te prometo que esta vez No te detraudaré Ustedes Ven Una Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Y todos Ven Una oportunidad Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Estoy acostumbrada Estoy acostumbrada A tus besos y caricias No te puedo olvidar Y cómo bailan los recientes Ahí están los novios La señora Delma Eso Y Orlando Alza las manos arriba Levanten las manos arriba Alza las manos arriba Levanten las manos arriba Así Así Y dónde está la mujer ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por dónde? ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres Toda la vida ¿Sí o no? Eso Y que siga la alegría Que siga el sabor Al estilo de Rosario Flores Tu princesa Sandina Y dice Palmas arriba Brazos arriba Palmas arriba Brazos arriba ¿Y cómo dice? Hey tú, nene Échale más cerveza Échale más cerveza Échale más cerveza Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Múvete pa' aquí Múvete pa' allá Y aquí pa' allá Y allá pa' allá Suba pero con cuidado por favor El escenario está mal Papá me vaya de aquí vas a llorar No supiste valor a mi cariño Te quedarás solito Rojarás que vuelva ¿Dónde será? Allá estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solito Rojarás que vuelva ¿Dónde será? Allá estaré Bienvenidos a los tres y casados Yadito Cuéntanos suerte Como dice Tuti Sin implorarme que te perdone Recordarás que me amó Si valió la pena Vas a llorar por mi amor Vas a llorar Así implorarme que te perdone Recordarás que me amó Si valió la pena Cuando me vaya Vas a llorar Te quedarás solito por orgulloso Y dice Palmas arriba Brazos arriba Y las palmas arriba Brazos arriba Y todo sabor de sida Hey, tú, nene, échale más cerveza, échale más cerveza, échale más cerveza Mómate pa' aquí, mómate pa' allá, mómate pa' aquí, mómate pa' allá Así Cuando me vayas de aquí vas a llorar No supiste valorar mi cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva, tal vez será, allá estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solito, rogarás que vuelva, tal vez será, allá estaré en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amó Si valió la pena Vas a implorarme que te perdone Recordarás que me amó Si valió la pena Llorarás Recordarás que nuestro amor Si valió la pena ¡Juice! ¡Juice! ¡Juance! 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 Y como que no te amó Señor Vujodá 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 Se llorar la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorar me que te perdone Recordarás que mi amor si valió la pena A ver con ese temita pagamos para que los recién casados puedan dar sus palabras y los señores padrinos para los padrinos de civil Emilio León para Yomara Flores la señora Yomara Flores los padrinos de religioso Vidal y la señora Amelia con mucho cariño para ellos Sao, sao, sacudo, sacude Sao, sao, sacudo, sacude Rico Giraba, mira, gira, 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 gira imparable, imparable, para bailar, para gozar Rico ya mami Sabre ¿Yaabes recurring?